Este jueves 19 de febrero, China celebra la llegada del Año Nuevo, su fiesta más importante, donde todos se reúnen en familia para conmemorar el inicio del Año de la Cabra o de la Oveja, según las interpretaciones, y despedir al Año del Caballo. China tiene en esta fiesta su única jornada no laborable oficialmente. Los astrólogos presagian un Año Nuevo Lunar más calmado en términos de catástrofes naturales o de accidentes, pero no tan bueno en lo económico. Lo vital para este día en Asia y en las grandes ciudades con comunidades chinas es llevar a cabo sus tradiciones para así atraer la prosperidad.